hola amiga fashion qué tal cómo estás espero te encuentres muy bien y estés teniendo un lindo día en este nuevo vídeo traigo ideas de outfits casuales y juveniles 2023 hoy mostraré un estilo muy usado por las mujeres y es que además de proporcionarnos seguridad y comodidad a la hora de vestir es un estilo muy moderno con prendas muy sencillas y básicas que nos pueden servir para esos días o esas salidas donde no queremos arreglarnos tanto pero que a la vez queremos llevar un bonito y jovial así que aquí verás estas distintas combinaciones para ti que las puedes tomar de ideas de inspiración y recrearlas con tus propias prendas si quieres seguir viendo más contenido como éste suscríbete y dale like si te gustó y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.